Queridas mamás en construcción, bienvenidas. Yo no sé si ustedes saben lo que son los trastornos de alimentación o de conductuales relacionados con la alimentación, como la anorexia, como la bulimia, como el atracón, todo esto que tiene que ver con la comida, que en el fondo hay una parte emocional. Y tratamos este problema no solamente desde el punto de vista de las mamás, de cómo lidiar con una hija que a lo mejor se puso a dieta y de repente empezó a bajar y a bajar y a bajar, y como todo el mundo le decía, que muy bonita se veía, entonces esta chica más y más... O que lo haga por rebeldía, ¿ustedes creen que a lo mejor hay algún elemento de rebeldía en una super dieta que hace una muchacha? O a lo mejor ustedes mismas, porque también los adultos, las mamás han caído en estos trastornos alimentarios. Entonces, por eso hemos decidido que este tema es importante para tratarlo aquí en el programa, y además porque el número de adolescentes que están cayendo en estas conductas es de verdad insospechado. Insospechado, insospechado, no se tiene realmente una cifra en nuestro país del incremento en la tasa de estas niñas, generalmente adolescentes, pero sí les puedo decir que es preocupante. Bueno, pero para hablar de esto y para darle también voz a una fundación que de vez en cuando invitamos aquí en nuestro programa, está la licenciada Marcela Arza Luz Amora. Ella es nutrióloga, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, ella cuenta con estudios de diagnóstico e intervención terapéutica en trastornos alimentarios, nutrición clínica y enfermedades metabólicas, y está estudiando la licenciatura en psicología en la UNAM. Así es. Para completar tu formación profesional, para ayudar a niñas que padecen todo esto. Muchas gracias Marcela por estar aquí con nosotros. Y también está la psicóloga Irene Garza del Valle, ella es egresada de la Universidad de las Américas, ha colaborado en el Hospital Psiquiátrico Infantil con terapias cognitivas y talleres para padres, y actualmente trabaja al frente de la impartición de cursos, talleres pláticas para padres y terapias individuales a pacientes con trastornos de conducta alimentaria de la Fundación Ellen West. Es nuestra fundación invitada. Ellen West se ha dedicado ya por muchos, muchísimos años a ayudar a estas jovencitas a reconocer que tienen un problema, porque se tardan mucho, ¿no Irene? Sí, así es. Muchas de las chicas llegan un poco negadas, sobre todo las chicas con anorexia tienen cierta negación a la problemática, y es por sus padres o por amigos o por gente que se da cuenta que llegan a la Fundación. Ellas se ven bien en el espejo. Exacto. Y aunque tengan ahí un esqueletito, ¿no? Dicen, ah, pues, estoy bien. ¿Por qué? Se les deforma la imagen que ellas mismas tienen en su cerebro, en su mente. Hay una distorsión de la imagen corporal, es parte de los síntomas de la enfermedad, y entre más tiempo pasa, la distorsión se agrava mucho más. Pero claro, como se alimentan de que las halagan al principio, por lo menos, ¿no? Que qué bien te ves, y ellas dicen, pues ya soy talla cero, se sienten muy orgullosas, están viendo que desgraciadamente los medios de comunicación nos están invitando constantemente a tener ese prototipo, este estereotipo de delgadez y de mujer flaca que porque se sienten así mucho más aceptadas, ¿no? Exacto. Son los modelos estéticos que establece la sociedad, los que hacen muchas veces que las chicas busquen este patrón de belleza. Pero que a la larga les causa tantos problemas, porque empiezan, o sea, que se les cae el pelo, a que ya no tienen la regla, ya no tienen su menstruación. Tú platícanos, Marcelo. Son muchísimas cosas. La parte que decía Irene, como de que la distorsión de la imagen corporal se va agravando con el tiempo, tiene también que ver mucho con la desnutrición. Se ha visto que entre las pacientes están más desnutridas o más bajas de peso, la distorsión es mayor, lo cual es, bueno, difícil de entender como desde fuera, porque dices, ¿cómo puede ser que una persona tan delgada se vea de este tamaño en el espejo? Pero es algo real, algo que están viviendo, ¿no? Y de las consecuencias son muchísimas. La peor, desgraciadamente, es la muerte, ¿no? Hemos visto últimamente casos en televisión de modelos y personas que, pues, bueno, no recibieron tratamiento a tiempo y perdieron la vida. Pero en el caso, por ejemplo, de bulimia puede ser algún tipo de cáncer. La bulimia es la que se provoca, ¿no? El vómito para no ganar calorías, para que no les haga digestión la comida. Digamos que también puede haber personas con anorexia que se provoquen el vómito o que tengan algún otro tipo de conducta para deshacerse de la comida que ingirieron. Pero la característica principal de la bulimia es que se presentan atracones. Los atracones tienen tres características. La primera es que mucha comida, ingerir como, digamos, lo que otra persona como tú pudo haber ingerido, muy rápido. Y la más importante es que hay una pérdida de control sobre lo que se está ingiriendo. ¿Y a cada comida descomen o cuál es la conducta? Puede ser descomer, como lo decimos entre nuestros pacientes, vómito, puede ser algún tipo de purga con laxantes o algunas otras estrategias que buscan. O puede ser también la realización de ejercicio compulsivo. El ejercicio compulsivo es aquel que no se disfruta para nada, que causa daño al cuerpo y que se hace solamente con este afán de perder peso o de consumir las calorías, digamos, deshacerse de las calorías que se consumieron. Ahora, en el fondo, en el fondo, en el fondo, psicológicamente, emocionalmente, de estas conductas, ¿qué hay, Irene? Bueno, son muchos factores los que intervienen en los trastornos alimenticios. Normalmente se venía con esta idea de qué es la sociedad, ¿no? Los medios de comunicación, los que afectan un poco a... Que las presionan para tener esta imagen así, muy delgadita, ¿no? Pero hay muchos factores que influyen, por ejemplo, factores emocionales de baja autoestima, creencias irracionales en cuanto a su percepción, tanto física como interna, ¿no?, de capacidades, de autoeficacia, por ejemplo. Y también, en algunos casos hemos visto que también la forma familiar de vincularse tiene mucho que ver. O sea, ellas perciben, y esto te lo pregunto para que al regresar abundes un poco de esto, perciben que no las quieren, que no son tan aceptadas, que no son tan aprobadas, que no son tan queridas, tan amadas, tan atendidas, tan vigiladas, tan... ¿Por ahí también? Por un lado, y también sienten mucha exigencia por parte de los demás. Ok, vamos. ¡Uy, uy, uy! Mamás perfeccionistas, cuidado. Vamos a regresar después de este corte.